Con el objetivo de reflexionar e intercambiar experiencias acerca del rol y aporte de las mujeres madres en el ámbito familiar, profesional e institucional, se desarrolló el Taller Reconocimiento a las Madres de la Universidad Nacional Agraria por su contribución en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Las mujeres nicaragüenses son de vital importancia en la transformación material, cultural y espiritual. Además, son creadoras de valores y brindan diversos aportes a la sociedad. Ser profesionales en nuestro trabajo es uno de los aportes más importantes. Los valores que tenemos acá en la institución y que podemos ser el ejemplo para otros y poder compartirlos con los demás para que ellos puedan ser también, esos valores puedan seguirlos difundiendo a los demás y ellos también puedan ser partícipes de esto. De producción intelectual, por ejemplo, de formación a estudiantes, de ejemplo para muchos otros trabajos, digamos, que tenemos fuera como universidad, como proyecto de nación. Entonces, creo que nosotros tenemos muchos aportes que dar y sobre todo, también, no solamente batallamos, digamos, en el aula, sino también batallamos, ¿verdad? En el campo de la investigación, en el campo de la enseñanza, en el campo de la formación de profesionales también, que es una parte muy importante. En la actividad se contó con la participación de autoridades, docentes y trabajadoras administrativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!